Hoy y como todos los jueves les traemos el informe de operatividad por parte de la Policía Nacional en el municipio de Zipaquia. Efectivamente en esta semana se hicieron unas capturas por tráfico de estupefacientes en actividades de registro y control, más que todo en la parte alta de la ciudad. También se logró la captura mediante actividades de registro y control en la zona céntrica de una mujer que portaba un revólver 38 largo. Pues realmente estamos dentro de esas pesquisas con Policía Judicial para poder determinar, digamos, qué acción iba a cometer esta mujer en zona céntrica de la ciudad. Asimismo estamos fortaleciendo todo el tema de seguridad bancaria para poder, digamos, mitigar cualquier acción que se presente para el usuario del sistema financiero. Entre también la incautación de armas de fuego, armas blancas y algunas sustancias estupefacientes en la ciudad. Bueno, continúa el robo de bicicletas. Hemos visto en las redes sociales que la gente denuncia por redes sociales. ¿La gente también denuncia ante la policía estos robos? Constantemente nosotros estamos siguiendo la página en internet, robos y atracos de Zipaquirá. Digamos que se está haciendo ese monitoreo permanente para poder lograr esa información puntual que nos lleve a la captura de estas personas que están dedicadas al hurto de bicicletas. Sí es una situación que se ha venido presentando constantemente y pues lo que queremos es, con la mano de la ciudadanía, poder llevar esas actividades también de control en la tenencia de estos elementos. Hemos estado haciendo algunas actividades, llevamos 10 bicicletas incautadas de personas que no han, digamos, demostrado la propiedad legítima de las mismas y pues día a día estamos tratando de hacer diferentes actividades para poder mitigar este fenómeno del hurto de las bicicletas. Bueno, ¿cómo se mantiene la seguridad en la zona excéntrica y en la zona rosa del municipio de Zipaquirá, en los bares, discotecas? Bueno, de la mano con la administración municipal estamos logrando un trabajo muy efectivo en el tema de cierre de establecimientos. Digamos que ha sido contundente la acción por parte de la policía y por parte de la administración también en todo el tema de la aplicación de la norma para cierre de establecimientos. A pesar de que existen muchas personas que van en, infringen y van en contravía de las normas y en lo que tiene que ver con el exceso del horario, lo que tiene que ver con el expendio de las sustancias embriagantes en vasos de vidrio, cuando se ha dicho que tiene que ser en vasos de plástico. Digamos el tema del uso del suelo también, porque el uso del suelo está siendo mal apropiado, ahí todavía vemos establecimientos que se dedican al tema de ser discoteca, cuando realmente están para funcionar como café bar. Y digamos que todas estas normas administrativas se han venido aplicando con la administración municipal y han sido muy efectivas. Y pues en la zona céntrica, lo que te decía ahorita, el tema de la seguridad en los bancos para evitar el hurto a las personas y evitar el hurto al usuario del sistema financiero, que es lo que finalmente se quiere. Y en el sector comercio pues la presencia para también todo el tema de espacio público y el tema de seguridad también a las personas que van a comprar sus cosas en el sector comercio. Bueno, ¿qué campaña viene dictando la Policía Nacional aquí en el municipio de Zipaquirá para evitar el consumo de estupefacientes? También es una problemática social grande que aqueja al municipio. Bueno, se está fortaleciendo el tema del programa DARE en los colegios para la capacitación a los menores de edad contra el uso y el abuso de sustancias estupefacientes. Así mismo, en la UPJ estamos haciendo, digamos, como una intervención para aquellas personas que se llevan allá por infringir contravencionalmente alguna norma, poderlos llamar al orden y poderles dar esa sensibilización contra el tema del abuso de las drogas. Bueno, ¿qué recomendaciones usted le da a la comunidad zipaquireña para que tengan cuidado y cuiden sus hogares? Que si van a salir de viaje, que si van a salir a hacer alguna vuelta, dejen recomendados sus hogares. Bueno, en esta temporada regularmente baja el tema del hurto de residencias, sin embargo, pues hay que hacer las recomendaciones pertinentes de siempre, recomendarle sus casas a personas vecinas, a personas que sean confiables, para poder, digamos, tener esa seguridad también de parte de la ciudadanía, poder generar esos esquemas de seguridad personal en las residencias también. Recordemos que si hay que invertir en algo es en el tema de seguridad y es muy apropiado que también contribuyan a esa causa del tema de la seguridad con cámaras de circuitos cerrados de televisión y demás sistemas de seguridad y no dejar todo, digamos, a la mano de Dios, porque pues hoy en día estamos viviendo en una sociedad que constantemente está cambiante en el tema de la evolución del delito y nosotros mismos tenemos que empezar a prevenir desde casa. Bueno, capitán, ya para terminar, números de los diferentes cuadrantes para que los hipaquereños se puedan comunicar y puedan realizar todo tipo de denuncias. Sí, señor, está el 322-348-6096, que es el número del comando de estación de policía, al cual se pueden comunicar constantemente, está el 313-452-6468, que es el número de la estación de policía, está el 320-204-7507, que es el número del cuadrante 1, está el 312-327-01-19, cuadrante 2, el 320-365-99-44, el cuadrante 3 y el 313-264-74-46, que es el del cuadrante Barandillas.